Ciudadanos consultados criticaron el irrespeto de personas a una semana destinada a la reflexión y que se ha convertido para muchos en una temporada de ingesta de alcohol y otras cosas que no promueven la paz. Ya se ha perdido esa tradición, esa tradición de nuestros antepasados. Nuestros antepasados nos inculcaban el valor de que había que respetar la Semana Santa. Pero ya esto se ha perdido, esa tradición. Bueno, yo diría que falta de conciencia porque la Semana Santa es una semana de reflexión, semana de recogimiento, de uno estar tranquilo y visitar los recintos católicos y cosas así, mantenerse tranquilo en la casa, no de andar en la parranda como se utiliza la Semana Santa para mucha gente. Es más fuerte y peor el que se dedica a coger estos días para tomar alcohol y prostituirse y hacer cosas que a Dios no le agradan. Pero no solamente en estos días, sino en cualquier día que tú cojas para hacer eso, ¿verdad? Bueno, ahora mismo estamos hablando de eso, que ahora no es respeto ni nada. La gente ya no se respeta. Y la gente siempre coge la Semana Santa para irse de viaje. NTN y Dalmis Arias